Vivir en el mundo de hoy no se expone al estrés, a la mala alimentación, a la falta de ejercicio, a las toxinas y a la contaminación. Es por eso que fortalecer nuestras defensas con antioxidantes es extremadamente fundamental para mantenernos saludables. Imagínate si pudieras protegerte mejor. Llegó el momento de optimizar. Inspirados en la ciencia, los investigadores han descubierto cómo encender y apagar ciertos genes. Uno de esos genes es conocido como NRF2, y cuando se enciende, hará que tus antioxidantes funcionen mejor. Los científicos de Immunotech han desarrollado un producto revolucionario que ayudará a encender ese gen esencial, NRF2. Exclusivo de Immunotech, nuevo Immunocal Optimizer, impulsado por nuestro exclusivo mediador NRF2. Su fórmula contiene sulforafano, procedente del extracto de semillas de brócoli, un ingrediente respaldado científicamente que activa el gen NRF2. Immunocal Optimizer es el complemento perfecto para Immunocal. Immunocal ofrece los tres elementos básicos para la producción de glutatión, el antioxidante maestro de tu cuerpo. Al combinar Optimizer con Immunocal, el glutatión brindará mejores resultados, siempre y cuando tomes la misma cantidad de Immunocal. Además, Optimizer puede tomarse solo para dar un impulso a tus antioxidantes. Optimizer con alimentos rojos y verdes. Más de 50 frutas y verduras orgánicas complementan tus nutrientes y antioxidantes esenciales. Te encantará el delicioso sabor a vallas cítricas, endulzado naturalmente. Además, con su presentación práctica en sobrecitos, es muy fácil de mezclar, solo o con Immunocal. Immunocal Optimizer intensifica los antioxidantes incluyendo el glutatión. Immunocal Optimizer es el complemento perfecto de tu Immunocal. Immunocal Optimizer contiene ingredientes que han sido estudiados clínicamente. Vive mejor, es tiempo de optimizar. Immunocal Optimizer con mediador NRF2. Exclusivo de Immunotech.